La vida vuelve poco a poco a la normalidad en Wuhan, donde surgió la epidemia del nuevo coronavirus. Luego de 76 días aislada del mundo, esta ciudad china de 11 millones de habitantes levantó su bloqueo el 8 de abril. Y poco a poco sus habitantes empiezan a asomar la cabeza al exterior. La gente vuelve a visitar los parques, a disfrutar de un picnic, a sacarse fotos o bailar. Pero saben que habrá que esperar para recuperar completamente la normalidad. Es difícil decirlo, podría llevar un tiempo, pero vamos en la buena dirección. No es fácil encontrar un trabajo, las oportunidades de empleo son básicamente de hacer entregas a domicilio. La economía de Wuhan está colapsando, el mercado no tiene energía. Médicos y enfermeras de distintos países de América se quejaron ante la falta de equipo de protección para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En México, trabajadores sanitarios del Hospital General de Liste de Tacuba, una clínica capitalina que atiende principalmente a empleados del gobierno, denunciaron que no tienen equipo apropiado, por lo que ya hay compañeros fallecidos a causa del COVID-19. En Colombia, los trabajadores sanitarios también se manifestaron frente al Hospital Bossa en Bogotá. Y en Estados Unidos, hubo una protesta de trabajadores de Washington frente a la Casa Blanca. Se manifestaron en contra de que la gente regrese a la calle ante el número de contagios. Aquí ya hay tres muertes por este problema. Y aparte, hay compañeros hospitalizados en diferentes instituciones, por las que no nos están dando el material adecuado. Los elementos de protección que nos están dando no son los adecuados. Nos están dando para enfrentarnos a un virus tan potente como el COVID-19, un tapabocas convencional. Las autoridades sanitarias de Brasil comenzaron con la primera prueba en masa en el país para diagnosticar el COVID-19. Cientos de personas se sometieron a la prueba a bordo de sus vehículos en un estacionamiento del estadio de fútbol Mané Garrincha, en Brasilia. Uno de los cinco puntos designados donde se destinaron 5.000 kits en el primer día de operaciones. El procedimiento consiste en un pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre y determinar si hay o hubo contagio. Llegamos a tener más de 70% de aislamiento social. Conseguimos aplanar nuestra curva de crecimiento del virus y ahora viene esa otra etapa que es muy importante, que es hacer una prueba en masa para garantizar a la población que la gente tome las decisiones correctas al momento de la reapertura del comercio que se aproxima el día 3. El metro de Panamá elevó sus precauciones para controlar la pandemia del coronavirus. Sus responsables dieron a conocer un proyecto que consiste en instalar cámaras con sensores infrarrojos en la entrada de las estaciones. Una vez retenido el viajero, se le realizará una segunda prueba para ver si presenta fiebre, uno de los síntomas del nuevo coronavirus, y en caso de positivo, se le aislará del resto de los viajeros. El objetivo es poner en funcionamiento este sistema una vez que se levante la cuarentena en vigor para contener este virus. En esta primera fase, se instalarán cámaras térmicas en 12 estaciones del total de 30 que conectan la ciudad, pero luego se extenderá a las restantes. Los musulmanes de Medio Oriente se preparan para un ramadán inusual. Este año, no habrá grandes reuniones en las comidas de la noche, con las que se rompe el ayuno, ni oraciones nocturnas en la mezquita, ni viajes a las ciudades santas del Islam, y tampoco reuniones entre amigos hasta entrada la noche. Cada año, multitudes de musulmanes provenientes del mundo entero suelen celebrar este evento. Sin embargo, para contener la propagación del nuevo coronavirus, las autoridades sauditas suspendieron el UMRA, el peregrinaje a la Meca y Medina. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países evitar que un gran número de personas se reúna en lugares asociados a las actividades del ramadán. Hemos perdido nuestra alegría este año por el coronavirus. Estamos acostumbrados a celebrar, pero este año no sentimos la alegría del ramadán, me está dando ansiedad. Y en otro tema, dos tradicionales celebraciones europeas se sumaron a la lista de eventos cancelados por la pandemia del nuevo coronavirus. Una de ellas es la de San Fermín, que con sus populares encierros, atrae cada julio a miles de turistas a la ciudad española de Pamplona, cuyo alcalde titular está convaleciente por la enfermedad. Las autoridades advirtieron que parece complicado que los sanfermines puedan postergarse para otra fecha este año en una España que es el tercer país del mundo con más fallecidos por la pandemia. Es la primera vez que se suspende la fiesta desde 1997. El virus también obligó a cancelar un tesoro nacional en Alemania, la fiesta de la cerveza de Munich. La tradicional Oktoberfest iba a celebrarse este año entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre. Y dos jóvenes tenistas se niegan a dejar de entrenar. Se han vuelto virales en las redes sociales gracias a su entusiasmo y pasión por el tenis. Aunque compiten en categorías diferentes, son amigas y vecinas. Confinadas por la pandemia del coronavirus, han decidido practicar desde una azotea a otra. El video en el que mostraban a su entrenador cómo practicaban se volvió viral y muchos los felicitaron por su original forma de jugar. Dato que no podíamos andar a jugar al tenis, habíamos pensado yo y la mi amiga Victoria Oliveri de iniciar a jugar de un terrazo al otro. No me lo habría imaginado de riuscir a jugarlo, pero era muy divertido. Toque de queda en la turística isla de Margarita. Así lo decretó el gobierno de Venezuela para intentar frenar un foco de la pandemia del nuevo coronavirus surgido en una academia para entrenar a jóvenes promesas del béisbol. A partir del 20 de abril, la medida regirá desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana en el estado de Nueva Esparta. El 17 de abril, el gobierno chavista denunció que una escuela de béisbol se convirtió en un foco de esta pandemia luego de que dos de sus miembros llegaron desde República Dominicana contagiados por la enfermedad. La fiscalía abrió una investigación y dictó privativa de libertad para 5 personas, 4 de ellas vinculadas a la academia por desacatar el decreto de cuarentena. Existen más de 150 academias para cazar talentos de béisbol en Venezuela. El deporte rey en el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los lineamientos generales del plan con el cual el país enfrentará la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 y la caída de los precios del petróleo. El mandatario aseguró que las medidas se desmarcan del modelo neoliberal con el cual pretende demostrar que hay diferentes maneras de enfrentar la crisis económica. El presidente anunció puntos en los que destacan que si bien no habrá despido al personal, al servicio de los estados, no se contratará a más servidores, así como la reducción de salarios de altos funcionarios hasta el 25%. Además, no tendrán aguinaldo. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios general y suministros, entre otros. El decreto con el que se hará oficial este ordenamiento entrará en vigor este día cuando sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y cesará en su vigencia el 31 de diciembre de 2020. El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal. López Obrador dijo que los insumos personal médico así como los ventiladores mecánicos serán distribuidos en los estados de acuerdo a la necesidad que haya de estos, es decir, en donde se registre un mayor número de infectados de COVID-19. En México, la moneda oficial son los pesos, pero las consecuencias económicas que va dejando la pandemia llevaron a las autoridades del poblado de Santa María Jajalpa a crear su propia moneda. Los jajalpesos son repartidos de puerta en puerta por el gobierno municipal a los más vulnerables. Se pueden canjear por alimentos en cuatro comercios de la comunidad. Los comerciantes después pueden pedir el dinero en efectivo a la delegación. Según Castañeda, los vales también impiden que las autoridades hagan mal uso de los recursos durante la emergencia. Los jajalpesos tienen códigos de seguridad y un sello. Además, están adornados con un emblema del pueblo. En esta comunidad, donde personas han perdido su fuente de trabajo y otros han dejado de recibir remesas de familiares en el extranjero, la iniciativa fue muy bien recibida por al menos 200 familias. Entonces se diseñaron los jajalpesos. Surgió aquí entre los tres la idea de bueno, ¿por qué no hacemos un vale con símbolos propios de la comunidad? El gobernador del Estado de México indicó que el uso de cubrebocas será obligatorio en vía pública y el transporte público. Ante la declaratoria de la fase 3 en México por el brote de COVID-19, el gobierno de la entidad anunció nuevas medidas preventivas. A través de un video publicado en redes sociales, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que, al igual que en la Ciudad de México, se aplicará el programa Hoy no circula para todos los autos sin importar el holograma. Agregó que las salidas a la calle deberán ser únicamente para la compra de alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad. El tema de hoy, ¿cómo sobrevivir a la cuarentena cuando vives en un hogar tóxico? Evidentemente, estamos pasando por tiempos difíciles y una de las cosas que nos van a ayudar es permanecer en casa. Sin embargo, para algunas personas lo que debería ser un refugio es en realidad un infierno, porque viven con familias sumamente tóxicas o sus parejas y esto lo hace bien difícil porque no es algo que simplemente te pueda decir huye, en estas circunstancias no es tan fácil. Aquí te voy a dar algunos puntos claves para poder sobrellevarlo. Primeramente, debemos de entender que la agresión tiene la finalidad de ofender al otro. Por lo tanto, el agresor eso es lo que busca. Vamos a aprender a no darle ese gusto. Primeramente, debemos de recordar alguna situación en la que a pesar de que fuimos violentados permanecimos tranquilos y en calmas. ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Cómo lo lograste? Otro punto es que debemos de construir nuestro propio refugio emocional. Vamos a imaginar como si tuviéramos un escudo protector y que todas esas amenazas simplemente rebotan. Sé que no es fácil porque el agresor te conoce muy bien, sabe dónde más te duele, pero nosotros debemos de entender que eso no eres tú. Son sus disfunciones, son sus proyecciones en ti. Debemos de enfocarnos tal vez en alguna canción que nos guste mucho, es tu ayuda, pero sobre todo es bien importante que siempre puedas demostrar una expresión facial de voz completamente tranquila y neutra. Seguramente por dentro si vas a estar ardiendo del coraje o de la tristeza, pero no lo demuestres. Aquí la clave está en que no logre su objetivo el agresor porque entonces no tendrá ningún sentido violentarte. Otro punto que también ayuda mucho es que podamos elogiar al agresor. Algo que es clave es que nosotros en este elogio podamos ser 100% honestos. Por ejemplo, si nos está ofendiendo de nuestra imagen física de que no es que qué mal te ves, subiste de peso, tú le puedes decir bueno, yo creo que tú te ves muy linda lo que sea, pero que sea real. Otra cosa que puedes hacer es decirle entiendo lo que dices pero no lo comparto. Siempre con esta expresión neutra. Ojo, hay puntos en los que seguramente la violencia va a aumentar, nosotros siempre vamos a enfocarnos en permanecer neutros. En algunos casos es necesario cuando corre peligro tu integridad, por ejemplo, que puedas pedir perdón y dar la razón. Pero aún este va a ser siempre de manera neutra. Sobre todo si ya corre peligro tu vida, tu integridad, ahí lo que es muy importante es que podamos tener un número de emergencia, ya sea de la policía, de un vecino, de un familiar, de lo que sea que llegue más rápido para evitar una tragedia. Comparte este video a quien más lo necesita. Soy la psicóloga Grecia Vargas y nos vemos en la próxima. Ahora que nos enfrentamos al COVID-19 una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema, los animales comienzan a reclamar y recuperar su terreno. Prueba de ello es que en diversas ciudades del mundo se ha observado la presencia de animales en las calles, cerca de las playas, en las carreteras, entre otros lugares. Ahora que se conmemora el Día Internacional de la Tierra, es un buen momento para reflexionar y recordarnos la importancia de permitir a los animales vivir libre y felizmente. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. Dijemos al menos Flores ¡No, no, 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 no!